¿Qué es el Pleno de la Corporación de la Legislatura? En la coalición PNL Nueva Canaria Opción por Lanzarote. Porque son quienes me dan la fuerza y el empuje para seguir adelante. A mis compañeros del Partido Nacionalista de Lanzarote y a todos aquellos que han estado conmigo realizando una incansable labor dentro y fuera del Ayuntamiento, quiero que sepan que voy a seguir trabajando de forma tenaz como hasta ahora por el futuro de la ciudad de Recife. Quiero agradecer a todos los trabajadores de este Ayuntamiento que durante el último año y medio han colaborado conmigo y que espero que lo sigan haciendo en los próximos años. En este punto me gustaría resaltar la lealtad del anterior Grupo de Gobierno al Alcalde, así como el intenso trabajo realizado en el último año y medio, consiguiendo desbloquear temas fundamentales paralizados hasta este momento. Como el Plan de Barrio, algunas obras del Plan E, la Guardería Municipal, las plazas de la Policía Local, la Demolición de Rocal y numerosas ayudas de los servicios sociales que han hecho que muchas familias arrecifeñas hayan podido sobrellevar la actual situación económica del municipio y de la isla en general. Mi objetivo es trabajar para todos los arrecifeños, tanto para los que me han votado como los que no lo han hecho, así como para todos aquellos que han decidido abstenerse o votar en blanco. Desde la oposición, vamos a ser una oposición constructiva, una oposición colaboradora, pero no por eso va a dejar de ser fiscalizadora como es nuestro cometido. Depende de nosotros que todo aquello por lo que hemos apostado, la casi totalidad de los grupos políticos de esta corporación, durante la reciente campaña electoral, tenga continuidad y por ello apelo a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros en esta legislatura que empieza, sea provechosa para los ciudadanos de Arrecife. En esta ciudad, muchas personas y familias completas lo están pasando muy mal. Arrecife ha mejorado posiblemente sus datos del paro, aumentando en este último año el empleo en la capital de la isla en más de un millar de personas, pero no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando en ese camino. Por eso, como primer objetivo, planteo la creación de empleo a través de la promoción de inversiones en Arrecife, sean públicas o sean privadas, desde la puesta en marcha de políticas encaminadas a conseguir ese fin. Tenemos en el ayuntamiento el avance del plan general y debemos continuar con los trámites necesarios para conseguir aprobarlo con la total transparencia y consenso de todos los partidos políticos y agentes sociales. Un plan general que ordene la ciudad dándole de infraestructuras básicas como colegios, centros sanitarios, deportivos, etc. Y generando con ello actividad económica, porque eso será, sin duda, lo que incentiva y promueve la creación de puestos de trabajo. Se nos presenta también una excelente oportunidad para que de una vez por todas se culmine el Palacio de Congresos de Arrecife. Tenemos que convertir Arrecife en una ciudad atractiva, abierta y emprendedora, y para ello es necesario sentar las bases de una ciudad de futuro que contemple las ventajas de una ciudad moderna y cosmopolita de casi 60.000 habitantes. El puerto deportivo de Arrecife tiene igualmente una importancia crucial en el futuro desarrollo de la capital de la isla. No en vano se virá para poner los cimientos del progreso de esta ciudad. Pensando en el bienestar del conjunto de la sociedad. Pero no nos podemos olvidar de los barrios. A los que hemos de integrar en el conjunto de la ciudad con esa segunda fase del plan de barrios que mejore, sin duda, la calidad de vida de los vecinos de Tinasori, Altavista, Titerroy, Argana Alta, Argana Baja. En este punto quiero también recordar que esas promesas que se han hecho por todos los partidos culmine de una vez por todas la situación que vivimos en las calles malagueñas, saltonas, seguidillas y que no vuelva a ocurrir. Y que no pensemos que falta mucho tiempo porque el invierno está a la vuelta de la esquina. También quiero, de una vez por todas, que se finalice lo que se llama el ARI o el ARU para que en Titerroy dejemos de tener casas apuntaladas donde viven personas. Tenemos, y un mal modo, haciendo obras como se han hecho en Los Alonsos, Valterra, El Lomo, La Vega, Maneja. Arrecife necesita más y mejores infraestructuras que debemos facilitar a todos nuestros vecinos. Unos vecinos que además requieren de una cesta de la compra más barata en unos tiempos especialmente difíciles para todos. Y por ello tenemos que promover la instalación de grandes superficies en la capital de la isla y facilitar el terreno necesario para que esas empresas se instalen también en Arrecife. Junto a ello, es importante la aprobación de este plan especial de ordenación del Centro Histórico del Charco de San Ginés que nos dote de un instrumento con el conservar y mejorar el paisaje urbano. Al mismo tiempo que protegemos los valores de esta importante zona de la capital que necesita con urgencia la intervención municipal. Tenemos que continuar abriendo Arrecife al turismo y para ello es necesaria la mejora del entorno del charco sin duda el lugar más emblemático de Arrecife e incorporar también a nuestra marina potenciándola y regenerándola con la colaboración de todos los arrecifeños. Durante este año y medio hemos renovado mucho alumbrado ha faltado en Arrecife pero la capital necesita más. Más policías locales, más alumbrado, más limpieza, más viviendas sociales que seguiremos exigiendo al gobierno de Canarias porque ya tienen terreno para construir en la capital esta isla al menos 100 viviendas. En definitiva, mi apuesta y la apuesta del PNL Nueva Canaria opción por Lanzarote será por Arrecife y por su futuro sin zancadillas y con la colaboración de todos. Arrecife debe cambiar en su rumbo y este pleno puede ser el primer paso para conseguir que Arrecife sea la verdadera tercera capital de Canarias. Necesitamos un gobierno fuerte y consolidado que relance definitivamente la ciudad de Arrecife. En la responsabilidad de todos los grupos políticos que formamos este ayuntamiento lo dejo. Si esto es así, cuenten conmigo. Muchas gracias.